Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós, gracias todavía Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios Nuestro Señor y estos santos evangelios Desempeñar con lealtad y patriotismo El cargo de Presidente de la Nación Y observar y hacer observar fielmente La Constitución de la Nación Argentina Si así no lo hicieren Dios y la patria me lo demanden Soy deshecha, deshecha realmente Con esta noticia exacta Yo creo que el dolor Nos va a abrumar para siempre Porque se fue alguien indispensable Como decía un catalán Hoy tratando de crecer Y no de sentar cabeza Vive de barrio buentro pero en la partida Miembro más del circo desesperado Un punto en un planeta Un bicho que camina El flaco de la esquina Ese con el que vos podías irte a tomar un café Y hablar de huellas perdidos Y seguramente siempre terminar en la pasión común Que era la pasión argentina Lo vamos a extrañar enormemente Digo tristeza e inmediatamente un inmenso agradecimiento Aún resuenan los acordes De una guerra en si bemol Sin ninguna melodía Una mamá le pone nombre a su machito Y así las flores crecen junto a los cardos Y derrotan las tormentas Y se caen y levantan A nosotros como generación Nos dejó la posibilidad de volver a soñar Vengo a proponerles un sueño Quiero una Argentina unida Quiero una Argentina normal Quiero que seamos un país serio Pero además quiero un país más justo Anhelo que por estos caminos se levante A la faz de la tierra Una nueva y gloriosa oración La nuestra, muchas gracias ¡Viva la patria! Creo que la Argentina Pierde uno de esos más grandes hombres Estamos muy venidos Se nos va un grande Se va un hermano Un compañero inigualable Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós, gracias todavía Es el mismo dolor que sentimos cuando se lloran a los hijos Es el mismo, te lo juro Que no hay ninguna diferencia No se puede creer Es inexplicable Es injusto No puedo hablar Es el primer presidente, Víctor Hugo Que realmente nos atendió Que tomó a los derechos humanos como política de Estado Es la pérdida de un hijo Honestamente, yo lo siento así Le debemos tanto, tanto a este querido Néstor Kirchner Dios mío La verdad es buen veneno para las tripas Todavía hay mucha gente que está viva Todavía hay adiós, gracias todavía Me ayuda Multiplicar Es la tarea Es la tarea Es la tarea Una derecha Una derecha Primero y fundamental No es la muerte de Perón Perón dejaba detrás de sí A una mujer absolutamente incapaz Y a un criminal Kirchner deja a una brillante presidenta A una mujer lo suficientemente fuerte Como para agrandarse en este momento Creo que Cristina Fernández va a crecer Ante la desgracia Porque es de ese tipo de mujeres La democracia tiene que fortalecerse La pérdida es enorme Y si me permitís Víctor Hugo Desde todo mi corazón Te digo Qué puta suerte Como canción de carnaval Se metió por el bolsillo Un cielito pa' mis hijos Un tiempo bueno y nuevo Pincelado de otras formas Tirando un poco más A los colores fuertes Donde el mar salude a todos Donde un beso sea moneda Corriente Por eso Me sorprendió mucho Y me agradezco tanto Que cuando yo le dije Que si lo recibía Correa Que él me dijo No lo conozco Le digo Mira es un candidato Presidente de Ecuador Digo Pero es muy amigo de nosotros Y me dijo Bueno que me mande el currículo Y enseguida lo recibió Con un afecto Con un amor Y el día que ganó Correa Me llamó y dice Viste Ebe ganamos Hoy hemos ganado todos Conociéndolo a Néstor No le hubiera gustado Que pegamos un minuto De silencio En su memoria Así que pido Como él Me hubiera querido que sea Seguramente Un fuerte aplauso En su memoria Por toda la contribución Que hizo Para nuestra América Y para su queridísima Argentina Todavía me emocionan Ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente Cambiar algo Todavía hay adiós Gracias todavía El sol Calma la lengua De los lagas La verdad es Fue en veneno Para decir paz ¿Qué es lo que sentimos que somos? Hombres comunes Con responsabilidades Muy importantes Esperemos estar a la altura De la historia del tiempo Muchísimas gracias Gracias por estar Un hombre que muere Indudablemente Como consecuencia De su pasión Si la palabra pasión Aún puede aplicarse A alguna persona Indudablemente Estaba destinada Al expresidente Kirchner Todavía hay mucha gente ¿Está vivo o no? Todavía hay adiós Gracias todavía Nos ayudan Multiplicar Es la tarea Es la tarea Es la tarea Es nuestra tarea ¿Cómo le va? ¿Sabe que la gente Tiene una esperanza enorme? Usted lo vio en las calles La esperanza que tiene En este nuevo gobierno Tenemos que estar A la altura de la historia Y así que estamos Vamos a trabajar Con tremendos En cuanto a Dios Te confirmo Que no es argentino Esto me lo ha confirmado Una vez más Muy bien Seguimos en el programa La verdad es que Les tengo que contar A la gente Que hay muchos De los que nos están visitando Que entran y salen Que están yendo a la Plaza de Mayo Que vuelven de la Plaza de Mayo Esto es muy interesante Parece un grupo de gente Que Realmente Somos un grupo de gente Que se ha unido Espontáneamente Y eso es Muy impresionante Y espero que se esté Transmitiendo Por televisión La vibración Que estamos Viviendo en este momento Aquí Tenemos De hecho Desde muy lejos Desde la zona Desde la ciudad de Lisboa Al señor Gustavo Santaolalla Que está en línea En este momento Para pasarnos Alguna frase Alguna palabra Sobre esta situación Que estamos viviendo Gustavo ¿Cómo te va? Bien Muy bien Acá Así Afectado Como Como todos Creo que Era algo así Totalmente Inesperado Y Y que bueno Que te lleva A revalorar Todas las cosas Que pasaron En todos estos años Y que bueno Que creo que Hay muchos de nosotros Que siempre Las hemos valorado Pero Que bueno Que espero que siga En este momento Para que todos Pensemos un poco En todas las cosas Que pasaron Y pensar un poquito Lo que era Argentina En el 2002 Y lo que somos ahora Y Y Y todas las cosas Que se han conseguido Que son maravillosas Por supuesto Que Que faltan muchas cosas Pero las cosas Que se han conseguido Son tantas Tantas Y cuando uno se pone A pensar En todo Lo que era La Argentina En ese momento Y Y lo importante Que él ha sido Para todo eso Desde su presidencia Desde la posibilidad De haber elegido Una presidenta mujer Como Cristina De todas las cosas Que han pasado La ley de medios La asignación universal Por hijo La Todo lo Todo lo que ha pasado En Argentina Es 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 Realmente Nada Es Para nosotros Muy conmovedor Estamos acá Con un grupo De gente Todos Sin Sin poder Creer Lo que pasó Pero bueno De alguna manera Siguiendo Lo que está Lo que está Pasando Allí Y Acompañando Bueno Gustavo Te mandamos Un abrazo Enorme Por supuesto Que nos llegó Tu carta Y en algún momento De esta semana O de la próxima semana La vamos a estar leyendo Que es obviamente Muy conmovedora Realmente Realmente Te digo Que en este momento Me cuesta Me cuesta Me cuesta Bastante hablar Porque Digamos Tuve oportunidad De estar con él Un par de veces En lo que es así Más directo Pero A Cristina La conozco un poco más Pero realmente También Me siento muy afectado También por ella Porque siento que ha perdido A su par creativo A su A su compañero No sé Es como Cuando tenés una sociedad Con alguien Y escribís canciones Es Algo Es una sociedad Que dio Muchas cosas Para nuestro país Y espero Realmente Espero Que este sea una oportunidad Para que la gente Piense Y mediten Todo lo que se ha logrado En estos años Que es Increíble Un gran abrazo Gustavo Nos estamos viendo Un abrazo Para todos ustedes Muchas gracias Ahí lo teníamos entonces A Gustavo Santaolalla Desde Lisboa Contándonos su impresión Desde allá Julia Mengolini Es una amiga Colega Compañera Julia Contanos un poco Tu reflexión Sobre esta situación Decir que me siento Una desubicada De pedir el micrófono Con tanta gente importante Pero es por una razón Y es que Que quiero hablar Como militante De la juventud Hoy Más que nunca Me siento militante Y creo que quiero Representar A toda esa banda Que quedó En la plaza Si me animo A representarlos Es porque sé Que no me están mirando Porque están en la plaza Y es Contar primero Que pasaba Algo muy raro En la plaza Que era Que en la ausencia Física De Néstor Kirchner Había a la vez Una presencia Tan contundente Que era el kirchnerismo Que estaba ahí Que era un colectivo enorme Que lloraba Y cantaba a la vez Y Que esa contradicción Tan loca De llanto y canto No puede darse sino En un momento En el que De mucho dolor En el que murió Un líder político Que nos deja un legado Que por eso lloramos Y nos duele Y a la vez Por eso cantamos Porque nos deja un legado Y es una bandera Que queremos llevar A la victoria Y por último Contarles que Entre los compañeros Ahí charloteando En la plaza Abrazándonos Había una sola conclusión Y era bueno muchachos A redoblar la apuesta Ahora es todo o nada Viejo Y aprovechar el momento Para decirles A los chicos Que están en sus casas Para decirles A esos pibes Que están en sus casas Que están conmovidos también Que si todavía No milita Viejo No sé que estás esperando Nada más Muchas gracias Julia Ahí está Cerquita tuyo Parate Hugo Porque no te vemos Está Hugo Yasky ¿Cómo te va Hugo? Bueno También Como vengo de la plaza Fuimos ahí Con Una columna Muy grande De la central De trabajadores En la Argentina Para nosotros Era un deber Estar ahí hoy Compartir ese dolor Con otros trabajadores Con los jóvenes Con mucha gente Que fue suelta Que fue con Con su hijo De la mano Que fue con su mujer Muchos pibes Estudiantes Que seguramente No conocieron La Argentina Del genocidio Pero que conocieron La reivindicación De los derechos humanos Por este hombre Que para nosotros Representó Un cambio enorme Y lo digo Como trabajador Así que bueno Expresar simplemente El homenaje De las cosas Que pasaron En este país En muchas décadas Rescatamos Las que se pudieron Construir con este hombre Al que nosotros Le reconocemos Esa voluntad Inclaudicable De convertir La política Con mayúscula En una herramienta Para la mayoría Es popular Simplemente Eso es reconocimiento Muchas gracias Muchas gracias Mañana vamos a estar En la plaza Ahí está Juan Carlos Dante Bullo Dale Canca Te escuchamos Dos cositas Dos reflexiones La primera Que hoy lo dije En muchos medios Néstor Después de Perón Es el Patriota Y estadista Más importante De los últimos 70 años Lo segundo Es que Habemos muchos Que desde hoy De esta muerte Sumamos la vida Estamos con los ojos Muy abiertos Pensando en 360 grados Y obviamente Generando las condiciones Para ser leones Defendiendo a Cristina Vamos A apoyar a Cristina Vamos a consolidar Más democracia Con democracia Más gobierno Más Estado presente Y esto que digo No es una tontería Que muchos de nosotros Hoy asumamos Lo que va a significar Para La tranquilidad De muchos de ustedes Vamos a encontrar Una Cristina Que va a ser una leona Que va a gobernar Por ella Por Néstor Ausente Pero presente Por lo que significa Nuestra historia Y por lo que significa Significa todo lo que todavía Tenemos que hacer En función De consolidar El ideario De Néstor ¿No? Así que bueno Modestamente Un militante más Que va a duplicar Triplicar Militancia Trabajo Responsabilidad Y obviamente Y obviamente Estar junto Con nuestro pueblo Con los trabajadores Fundamentalmente Que van a ser El soporte De la Argentina Que por muchos años Va a significar Esto que construyó Un patriota No solo argentino Sino latinoamericano Y del mundo Y uno estadista No solo Argentino Y latinoamericano Del mundo Que se llama Néstor Carlos Kirchner La verdad que estoy Orgulloso De haber estado El sábado En Río Gallegos Festejando Un aniversario De la unidad básica De los muchachos Peronistas Que fue el elemento Fundante O fundacional De la agrupación Que hizo Que Néstor Sea intendente Luego gobernador Y hoy presidente Como hombre De los 70 Estoy honestamente Conmovido Pero a su vez Orgulloso De que esa generación Nos haya dado Un patriota Como Néstor Y una figura Tan destacada Como Cristiano Muchas gracias Dante Por tus palabras Esta Esta Fena También allí Te veo Fena Entre las sillas ¿Cómo andás? No sé si Sí, se escucha Bueno, yo lo quiero recordar Yo quiero recordarlo Con una anécdota graciosa Que la voy a trasladar Del Flaco Espineta Que no está acá Pero Que fue el momento En el que yo Vi que el rock Y la música Llegaba al Salón Blanco De la Casa de Gobierno Y eso es inédito Para mí En ese momento Le dieron una distinción Hacía unos días Que habían sido los Oscars Y le dieron una distinción Al Flaco Espineta Se la dio Néstor Y el Flaco dijo Esto no es un Oscar Es un Néstor Y me pareció Me parece un símbolo De antes y después Por lo menos De lo que yo estoy acostumbrado De lo que a mí me tiene acostumbrado La democracia argentina Que es este El impulso al arte Yo como parte De la cultura Y del arte Lo tengo que recordar De esa manera Y siento que esta Es una continuidad Lo que va a pasar Con Cristina Creo que tenemos Que poner el hombro Mucho Y creo que Más de uno Se va a llevar Una sorpresa Con lo que va a pasar A partir de ahora Y más de una Borero Creo que esto Se lo estoy diciendo A Rosendo Fraga Pero Que me disculpen Disculpenme Pero no puedo dejar De mencionarlo Porque siento Siento que antes de que Antes de que pasen las cosas Hay muchos que tratan De dibujarlas Y estoy un poco podrido De eso Entonces Como estoy enojado Con eso Tengo que decírselo Para vos Rosendo Es esto Este Te vas a sorprender Te va a salir al revés Tu profecía Pero además Creo que Volviendo a lo que estaba diciendo Me parece que lo que pasó Con Kirchner Y lo que sigue pasando Con Cristina Es impulso al arte Impulso a la cultura Me viene a la cabeza No solo la música En el Salón Blanco Sino el Canal Encuentro El Paca Paca La ESMA Convertida en Museo de la Memoria El impulso al cine Y una cantidad de cosas Que se relacionan Con la cultura Y con el arte Gustavo Santaolalla Hablando Cecilia Roth Pablo Echarri Adrián Lavarela Y todos los talentosos Que están acá Increíbles Y todos estos artistas Inteligentes Algo debe Debe haber pasado Para que nosotros Estemos todos juntos acá Diciéndonos todos lo mismo No haciéndonos Cargo de ningún tipo De demagogia Porque no somos demagogos Somos artistas Y muchos de los que están acá El Negro Fontoba Muchos de los que están acá Son amigos míos De toda la vida Y referentes De toda la vida Gente muy inteligente Y muy talentosa Lo repito Que no por nada Estamos acá De este lado Sería bueno Que lo piensen También vos Rosendo Que lo pienses Que lo pienses Porque por algo Estamos nosotros Todos acá Y los demás Están allá Y espero que en el día De hoy Todos estemos Del mismo lado Ahora Cuando pase esto Y cuando todos Empecemos a recordarlo A Néstor Como lo que fue Un tipo que se enfrentó Para romper El muro Que nadie se había Atrevido a romper Que es tremendo Lo que se propuso Es tremendo Y lo que le corresponde A Cristina Seguir ahora También es tremendo Quiero que sepa Desde arriba Y vos Cristina Desde acá Que estamos todos nosotros acá Para aportar Lo que somos Este Con lo poquito O mucho Que te podamos dar Yo por lo menos En nombre de todos Mis amigos de acá Lo quiero decir Gracias Muchas gracias 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 Quiero aprovechar Que también está Ricardo Foster Con nosotros Que nos dé una reflexión Primero Un enorme 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 Néstor Kirchner Generó la posibilidad De amar Más entrañablemente Que nunca A la Argentina Sentir que Argentina Se volvió a inscribir En ese lugar Del cual nunca Tuvo que haberse ido Que es América Latina Que es este continente Caliente De hermanos Néstor Kirchner Nos devolvió La posibilidad De recuperar Viejas tradiciones Viejas raíces Viejas ideas Palabras que estaban Como olvidadas Pero para ponerlas En el contexto De los desafíos De la época Y agradecimiento También porque Jugó un partido A deshora Vino de sorpresa Cayó inesperadamente Esta sociedad Ni lo conocía Ni sabía Lo que iba a ser Néstor Kirchner Y Néstor Kirchner Nos convocó A imaginar Que es posible Una Argentina Diferente Una Argentina Igualitaria Una Argentina Más democrática Una Argentina Sin Hombres y mujeres Invisibles Una Argentina Para todos Y creo que allí Básicamente Está eso Es difícil A veces Sentir tan Plenamente Y con tanta intensidad Que hay una oportunidad Que se abrió Y que esa oportunidad Tiene un nombre Un nombre muy potente En la historia argentina Muy potente Que es el nombre De Néstor Kirchner Pero también Y esto es fundamental Recién se lo decía Cristina y Néstor Construyeron una vida Una historia de militancia Una historia de sueños Una historia de amor Imagino la soledad La tristeza de Cristina Pero también imagino La potencia Imagino Porque la hemos visto La hemos visto Estos años Poner el cuerpo La pasión El sueño De una Argentina Mejor Enfrentarse A los peores Poderes corporativos De este país Inventar Para todos nosotros Y con nosotros En el espacio público La posibilidad De una Argentina Muchísimo más democrática Con medios De comunicación Liberados Con un pueblo Que vuelve a sentir Que es sujeto De derechos Y sujeto De acción política Y Cristina Es Néstor Néstor es Cristina No se equivoca Allí La canalla Son los dos Un mismo puño Que golpean Sobre ese muro De miseria Que destruyó Durante décadas A la Argentina Y que ellos Lograron abrirlo Para que nosotros Hoy estemos todos Acá En la plaza En este canal Que es de todos Con compasión Con enorme tristeza Infinita tristeza Pero con agradecimiento A ver Está Está con nosotros También Milagro Salas Como te va Milagro Que ahí tenés Un micrófono Que te están pasando A ver Cuando él En asumió Eso decíamos Es provinciano Y va a ayudar A los que menos tienen Y nos jodió Nos cagó Cuando asumió Néstor Decíamos Espero que las películas No se repitan Me acuerdo Cuando él fue a inaugurar Poner la piedra basal En las primeras viviendas Que íbamos Comenzar a construir Las organizaciones sociales Él dijo De que Que nosotros Íbamos a ser protagonistas De nuestra propia construcción De nuestra propia vida Y tenía razón Porque Desde ese día Salió el sol Para lo que menos tiene Recuperamos la alegría Recuperamos la gana De vivir Y dijimos Que esta era Otra Otra la historia Y Hoy Estamos Sí muy dolidos Pero Creo que Y siento Que muchos argentinos Hoy son más quineristas Que antes Más quineristas Y que tienen Mucha más fuerza Para luchar Y seguir adelante Cristina no está sola Hoy lo demuestra la plaza Cristina no está sola Estamos todos Todos Y tengo Por seguro Que muchos Vamos a apoyar Hasta el último día De su mandato Y si hay una reelección Vamos a mostrarlo de ella Pero que le quede claro Y discúlpeme con la impresión Que la puta derecha No se lo va a llevar No se lo va a llevar gratis Muchas gracias Milagro Vamos a conectarnos ahora Con nuestros compañeros de Visión 7 Adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video